Suprabón Transparente. Presenta Martín Muñoz y Suprabón Transparente. Ideas que pegan. Bueno, y aquí estamos con Martín Muñoz. Normita, buen día, buen martes para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espectacular, ¿cómo vamos a estar acá? Como siempre. Bien, con toda esa compañía, mira lo que es esa compañía, toda esa gente ahí en casa. Cuánta gente, ¿no? En serio. Cada vez más. Cada vez más y con unas ganas bárbaras porque nos dicen, nos dicen de todo, nos escriben cosas lindas. La verdad que yo siempre digo, eso nos da ganas de ponernos a trabajar, ¿no? De seguir trabajando en realidad. De seguir trabajando y haciendo cosas lindas. A veces uno está medio pachucho con algo, pero no, hay que ir para adelante. Sí, no, no, ahora que llegó la primavera también, el lindo clima, las flores. En serio, se vienen, bueno. Estuve plantando unas flores, lindísimo, lindísimo. Me encanta la jardinería. Hay que aprovechar eso. Pero vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro, sí, porque los tiempos son tiranos. Marina, voy a contarles a las amigas que están modelado con resina número 4 en los kioscos. Por el señor Martín Muñoz. Sí, que están buenísimos. No quiero olvidarme antes de ese continuar. Están muy buenas. Y hoy tenemos... Hoy vamos a hacer moldería. Viste que toda la gente pide moldería. Moldería, aparte económica, porque que no sea algo muy caro, que lo puedan hacer en casa. Todos quieren copiar algo que tienen en casa y decir, bueno, ¿cómo hago una quesita que tengo y la quiero hacer de resina, yeso, lo que sea? Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a hacerla? Bueno, súper fácil. Con las barritas de Hot Melt de Suprabón. Muy bien. Que las transparentes y vamos a laburar como locos con esto. Bárbaro, te escuchamos. Gracias, Normita. Bueno, entonces, como bien decíamos recién con Normita, vamos a hacer moldería. Moldería con las barritas de Suprabón, que son las Hot Melt, las transparentes. Y con estas barritas vamos a hacer unos moldes súper rápidos que les sirven para resina, para yeso, para porcelana. Bueno, para lo que quieran hacer, hasta para jabones y para velitas. Miren lo que necesitamos. Primero, obviamente, lo que nosotros queremos copiar. Bien. Tenemos que tener una piecita que va a ser la que nosotros queremos reproducir, la que queremos hacer el molde. En este caso, yo acá traje una estrellita, también tengo una mariposa. Bueno, ustedes lo que tengan en casa que quieran copiar. Pero yo acá, lo que tengo es, en este caso, esta estrellita. Y miren, les cuento. Vamos a trabajar con la pistola y las barritas transparentes. Lo que necesito es que esto esté bien caliente. Bien. La barrita de Hot Melt tiene que estar bien caliente, porque si no está bien caliente, no va a tomar la forma que yo necesito que tome. ¿Y cómo vamos a empezar? Así. Tomando distancia, no tocando la parte que vamos a reproducir, empiezo a gatillar directamente. Todo sobre la primer parte. Y vean cómo esto fluye. ¿Ven? Cómo fluye sobre la pieza. ¿Ven cómo queda? Entonces, lo que vamos a hacer es esperar un cachitito a que esto trabaje un poquito para ver hasta dónde fluye el Hot Melt. Y lo que vamos a hacer es seguir trabajándolo. Miren. Yo les voy a mostrar. Para que vean, yo acá tengo unos ya empezados. Tengo una mariposa y tengo por el otro lado la estrella. Esta acá ya empezó a trabajar. Ya empezó a secar. Entonces, yo voy a seguir trabajando sobre los lugares donde veo que hace falta. ¿Por qué tengo que esperar? Porque es tan transparente este Hot Melt que no me deja ver hasta dónde yo puedo ir copiando y hasta dónde no. Entonces, lo que tengo que hacer, obviamente, es esperar que trabaje. Y un detalle más importante también. Cuando ustedes vean que cuando están chorreando el Hot Melt empieza a salir tipo tubito, es decir, que no está tan fluido, que no está tan líquido, esperan un cachito que vuelva a calentar y volvemos otra vez a hacer el mismo procedimiento. Vuelvo, por ejemplo, en este caso de la mariposa, vean cómo, ¿ven? Voy llenando y que vaya tomando forma. Va cayendo el material. ¿Ven? Es súper fácil y súper rápido. Esto lo van a dejar enfriar. Lo dejan enfriar solito. ¿Cuánto? 10, 15 minutos. Si todavía sigue un poquito tibio, lo llevamos abajo de la canilla, en la mesada de casa, abajo de la canilla para que se termine de enfriar. Y después, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es lo siguiente. Agarramos el molde, empezamos a hacer un poquitito de movimiento, ¿bien? Y una vez que hacemos movimiento, despegamos y yo ya tengo el molde copiado perfectamente. Fíjate que copió absolutamente todo y con la flexibilidad como para poder despegar cualquier tipo de material que yo vaya a usar. En este caso yo tengo inclusive la estrellita. Fíjate que con la estrella pasa exactamente lo mismo. ¿Ven? Despego, saco y tengo absolutamente copiado todo. O sea que una vez que yo tengo la estrellita acá, un tip rapidito. Pongo un poquitito de pistola acá y lo apoyo. ¿Para qué? Para que me quede derecho. Y ahora con un poquito de resina, lo que hago es verter. Así directamente que la resina ya está catalizada. Entonces vierto en el moldecito. Lo dejo esto dos horitas y listo, chicos. ¿Qué les parece? Se van a poner a trabajar, por supuesto que sí, porque es súper pero súper fácil. Es hacer un molde, podemos copiar todo lo que tengamos en casa. A veces algunas señoras me dicen, abuelas o mamás me dicen, tengo muñequitos de mi hijo que quiero hacer. Los quiero hacer de resina, ¿cómo hago para duplicarlos, para poder armarlos? Bueno, acá tienen. Acá tienen. Exacto. Inclusive para todas aquellas que hacen cosas con Jorjito Rubich y esas cosas con porcelana, ¿por qué no poner a hacer eso? También. Una buena manera de tener un molde. Sí, ya lo creo. Y queda precioso. Es muy decorativo. Quedan súper lindos. Muy decorativo. Gracias, Martín. Por favor, Normita, a ustedes. Nos vemos en la semana, ¿no? Nos vemos en la semana. Bueno, ok. Bueno, y ahora continuamos con Hermes, que nos va a terminar el trazado del pantalón de mujer.